Oh, que horror, escándalo en la familia Oh, que horror, escándalo en la familia En mi ciudad yo conocí una vez A una familia compuesta de tres Era la mamá con el papá y el hijo del muchachón De un poco un día de su gran amor Quiso casarse cuando encontró A la muchacha que lo transformó Habló con su padre y le dijo que no Tu hermana ella es, te lo aseguro yo Oh, que horror, escándalo en la familia Oh, que horror, escándalo en la familia Pasó el tiempo y el día llegó Que en todas las calles se murmuró Le dijo a su padre, me casaré Lo que era que te dice, lo escucharé Tu padre confesando, le dijo otra vez Tu hermana ella es, te lo aseguro yo Oh, que horror, escándalo en la familia Oh, que horror, escándalo en la familia Habló con su padre y comentó Que su padre le confesó Su madre riendo le despidió Tu padre no es tu padre, te lo aseguro yo Oh, que horror, escándalo en la familia 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 Oh, que horror, escándalo en la familia